Hay unos mitos muy comunes con prolapso pélvico y incontinencia urinaria. Uno es que esas condiciones son normales. En realidad, aunque el riesgo aumenta con personas más viejas, nunca es considerado normal. Siempre es una condición médica. El otro mito es que esas enfermedades son raras, que no pasan a muchas mujeres. En realidad, uno en cada tres mujeres tiene una condición así y uno en cada cinco mujeres en los Estados Unidos, elige a tener cirugía durante su vida para tratamiento de esas condiciones. Si usted va a ir a un médico o médica para tratamiento de una condición como prolapso pélvico o incontinencia urinaria, es importante venir con su historia médica, con cualquier récord que tiene y una lista de sus medicamentos.